¡No, no, 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 no! ¡Gol de Boca, Román! ¡Gol de Boca! ¡De Boca, de Riquelme! ¡Nel distinto! ¡Nel único que podía cambiar el partido con una pelota parada! ¡Un tiro libre del costado! ¡Donde todo el mundo esperaba el centro! ¡Y Román apuntó el ángulo! ¡Y Román lo bate a pozo! ¡Y Boca gana en Santa Fe! ¡La Santa Fe de Boca! ¡La Santa Fe del gol! ¡Qué belleza, Riquelme! ¡Qué tiro libre ejemplar! ¡Pelota a ángulo de pozo! ¡Y gana Boca! ¡Gana Boca 1 a 0 en Santa Fe! ¡Riquelme! ¡Boca 1! ¡El tabalero nada!